Reencontrarse con el pesebre dentro de la iglesia me pone muy bien. Bueno, sí, para nosotros siempre es una alegría poder preparar el pesebre y es un poco también ir preparando a nosotros para celebrar una de las fiestas más lindas que tenemos en la iglesia, que es la Navidad. Pero, viste que por ahí se tiene olvidado, o por ahí, no sé si vivimos o más apurados, o no nos damos tiempo, pero la gente le ha dejado dar un poco de bolilla a esto. Sí, no sé si todos. De hecho, nosotros tardamos un día más del habitual que es el 8 y ya el mismo 8 algunas personas preguntaban, padre, el pesebre dónde está. Los que pasaban por acá venían a ver el pesebre porque, como verán, es una obra muy grande y que tiene detalles muy lindos entre los animales y María, José, así que es llamativo. No hay muchos pesebres en iglesias que sean tan grandes y tan lindos estéticamente. Sí, y el detalle que falta del niño Jesús que hay que esperar hasta los 25. Exacto, sí. Es siempre una discusión si el niño va antes o después. En algunos lugares la tradición es ya dejarlo preparando, bueno, eso de que viene el niño Jesús y aquí en la iglesia tenemos la palabra, ¿no?, que después, como dice la escritura, la palabra se hace carne y entonces viene el niñito Jesús que es la palabra de Dios que se hizo hombre. Seguramente, supuestamente, llegaría el 24 a la medianoche para ya el 25 estar con el nacimiento. Sí, sí, el 25, ya el 24, después de la misa de 20 horas, a la cual aprovecho la oportunidad para invitar a la gente aquí en la parroquia de la conversión de San Pablo. Después de las misas de 20 horas, al final la adoramos al niño y ya lo dejamos puesto aquí en el pesebre. Bueno, felicitaciones por esto. Y segundo, queremos que nos cuentes un poco qué va a pasar el viernes 22 en las escalinatas de la parroquia. Bien, la idea del viernes es un poco invitar a toda la gente de Salto a celebrar en torno a un pesebre la Navidad, ¿no? Es la preparación a la fiesta de la Navidad y lo queremos hacer con mucha alegría, que es lo que Dios trae, ¿no? Trae paz y trae alegría. Por eso hemos hecho un festival en torno a la música y en torno al baile, donde vamos a tener varios grupos folclóricos y después vamos a tener varias parejas bailando esa misma noche. La idea es juntarnos en torno a un pesebre, hacerlo como hijos de Dios, ¿no? Y tomando un poco lo que el Papa dice de la fraternidad, de que somos todos hermanos. Quizá no nos podemos juntar el 24 en la noche para comer en la misma mesa, pero sí podemos estar el 22 en torno al pesebre para reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Dios, y en este sentido de poder hacerlo con una fiesta, ¿no? La idea es eso, celebrar la Navidad, ir preparándonos, estamos cada vez más cerca y hacerlos así, ¿no? Qué más lindo que con música, con baile, en familia, traer cada uno su reposera, habrá un servicio de cantina. Bueno, la idea es eso, es estar, es compartir, es pasar una noche distinta y que sea siempre, bueno, en torno a la Navidad y a Jesús, que es lo que queremos celebrar. Esto de la redención, de llegar a Navidad, la Iglesia ha cambiado algunas cosas importantes estos últimos días. Puede ser que es para que la gente, no sé si... no sé si se arrime más la Iglesia, pero puede ser que esté perdiendo algunos adeptos por algunas cosas importantes que dejaron pasar la gente del Vaticano. En realidad, Dios se hace cercano, siempre es cercano a la gente, una cosa que muchas veces decimos, lo que lo hacemos lejanos a veces somos nosotros, que ponemos una lejanía entre Dios y la gente, pero Dios es cercano. De hecho, ayer salió del dicasterio de la Curia un documento que todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero en torno a la cercanía, ¿no? En el fondo es eso, es ser cercanos nosotros a la gente de un Dios que es cercano a todas las realidades. Dios no se excluye de ninguna, de hecho Dios mismo camina en medio de nuestras historias, ¿no? En las calles de Salto, en mi casa con mi familia, en el mismo colegio, en un hospital. Bueno, Dios está presente. Bueno, a veces, como no tenemos la experiencia tan honda esa que nos toca y queremos nosotros vivir esa experiencia que como estar nosotros cercanos y no la podemos experimentar, se nota como un Dios lejano, ¿no? Pero Dios siempre es cercano. De hecho, el pesebre es el gesto más hondo de que Dios, incluso aún nosotros no haciendo nada como para merecerlo, Él se hace un niño y desde esa niñez y desde esa pobreza, Él nos enriquece, ¿no? Ese es uno de los gestos, entre tantos, que Dios tiene bellísimos de hacerse niño, desde ahí crecer, desde la pobreza de un pesebre, estar cercano, ¿no? Dios es cercano. Y con el paso del tiempo de su vida, Él se hizo cercano a todo, al dolor, a la muerte, al trabajo, al pecador, a la pecadora, al rico, al pobre. Bueno, Dios es cercano. A veces para marcarnos que está cerca y que vamos bien y a veces para decirnos, mirá, le estás errando el camino. Pero Dios mandó a su Hijo para hacer eso, para acercarnos. Dios manda a su Hijo para hacerse cercano. Y en el fondo, para mostrarnos el amor hondo que tiene, que como decía, no excluye a nadie. Porque Jesús estuvo al lado de los excluidos de su tiempo, ¿no? El leproso que estaba fuera de la sociedad, la prostituta que era mal vista, los pecadores que eran excluidos. Entonces, Dios se hace cercano para mostrar, bueno, vení, que quiero que estés cerca, cambia tu vida y sabés que Dios te ama, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Es mucho más hondo, podríamos estar largo tiempo charlando, pero en el fondo es ese, un Dios que se hace cercano y un Dios que se hace pequeño para desde ahí mostrarnos su amor hondo por cada uno de nosotros. Así que el viernes, ¿desde las 20? El viernes a partir de las 21. El viernes a partir de las 21 los invitamos para que se acerquen con su reposera a disfrutar de una noche distinta en torno a la música, en torno a la danza, en torno al compartir y en torno al pesebre. Así que están todos invitados, próximo viernes 22 a las 21 horas aquí en las puertas del templo. Gracias. No, por nada, a ustedes por venir.